Bienvenidos amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro pan cotidiano, estos mensajes de edificación espiritual que día a día tu servidor y amigo Pastor Pedro Remigio Olivares te presenta. Sean bienvenidos todos en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por iluminar nuestra mente con tu palabra, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Nuestra obra debe ser la proclamación del triple mensaje angélico. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58.1 Estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Las profecías se están cumpliendo, el gran conflicto final será breve, pero terrible. Antiguas controversias renacerán, surgirán nuevas controversias. Deben transmitirse al mundo las últimas advertencias. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. Pero ¿por cuánto tiempo ha de continuar? Solo un poco más. Si alguna vez hubo una crisis es ahora. Debe hacerse un esfuerzo decidido para presentar el mensaje en forma clara al mundo. El tercer ángel ha de salir con poder. Nadie debiera ignorar o menoscabar esta obra. Se ha de proclamar la verdad al mundo para que vean la luz. Esta es nuestra obra. La luz contenida en el mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado. Aún no se entiende todo lo relacionado con este asunto y no será plenamente comprendido hasta que se abre el rollo, por lo que se debe realizar una labor solemne en el mundo. La orden del Señor a su siervo es, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No habrá cambios en las características de nuestra obra. Ha de ser tan clara y distinta como lo ha hecho la profecía. No debemos entrar en ningún tipo de asociación con el mundo, suponiendo que así obtendremos mayores ventajas. Todo lo que se haga en esta dirección y que impida el avance de la obra en los sectores que Dios ha señalado, le desagrada al Señor. Ninguna línea de nuestra fe que ha hecho de nosotros lo que somos debiera debilitarse. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber ante la vista de todo el mundo. Debemos defender con firmeza nuestros principios. Es esencial que se levanten obreros que abran los oráculos de Dios ante toda nación, tribu, lengua y pueblo. Personas de todos los niveles y capacidades con diversidad de dones han de ponerse en pie vestidas con toda la armadura de Dios cooperando armoniosamente para alcanzar un fin común. Han de estar unidas en la obra de proclamar la verdad a todas las naciones y pueblos. Cada obrero debe cumplir la labor que se le ha asignado. Hay un vasto campo de acción y al trazar los planes y proyectos, todos deben considerar el objetivo. Todos deben moverse de acuerdo al plan divino. Todo el cuerpo se ha de unir para que cada miembro pueda promover los destinos de aquel que dio su vida por la vida del mundo. Manuscrito 3 año 1899 Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58 1 Padre celestial, estamos en tus brazos de amor. Pedimos Señor, tu cuidado y tu protección. Oh Padre celestial, que tu mano misericordiosa sea con nosotros. No nos dejes, no nos desampares. Abrázanos Señor con ternura, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.